Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Luego de analizar diferentes currículums de los delanteros que llegaron a las oficinas de ATE como posibles fichajes para universitario de deportes, la institución estudiantil ya tendría el nombre del atacante llamado a heredar el dorsal que tan bien supo lucir el uruguayo Jonathan Dos Santos. Los goles llegarían desde Argentina. El ariete Francisco Fidricepski tiene la aprobación de la administración para sumarse al plantel crema. Fidricepski viene de protagonizar una campaña auspiciosa en la Liga de Porto Viejo de Ecuador con 13 goles y ha despertado el interés de distintos clubes del país norteño. Sin embargo, la participación de universitario en la Copa Libertadores habría pesado en la decisión del polaco, por lo que el jugador de 25 años llegaría al fútbol peruano. Vale agregar que el plantel de universitario cumplió esta mañana, el segundo día de la pretemporada en Campo Mar, bajo todas las medidas de bioseguridad establecidas. El entrenamiento de hoy se dividió en tres turnos de 10 jugadores cada uno. En el RIMAC, los directivos de Sporting Cristal siguen trabajando para definir la llegada de los últimos refuerzos que conformarán el plantel profesional versión 2021. Al mismo tiempo, confirmaron que tienen todo listo para iniciar con su pretemporada de cara al inicio de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este sábado 16 de enero, los jugadores, comando técnico y familiares de la plantilla pasarán las respectivas pruebas de descarte de COVID-19. Ya con los resultados, se definirá la lista de los integrantes que acudirán desde el lunes 18 a la Florida para arrancar con los entrenamientos a cargo del preparador físico Sebastián Salvatore. Hoy, desde la victoria, Allianza Lima hizo oficial la designación de Carlos Bustos como su flamante entrenador para lo que será la temporada 2021, donde los blanquiazules pelearán el ascenso en la segunda división del fútbol peruano tras un complicado 2020 a nivel deportivo. Carlos Bustos se pone la blanquiazules de 2021 con la convicción de volver más grandes que nunca. Le deseamos muchos éxitos en este nuevo camino", indicaron los Allianzistas en sus redes sociales. Y en nuestra vueltita por el mundo, este fin de semana arranca una jornada más del torneo Clausura Mexicano, donde habrá presencia peruana. Aunque en el América no será así, ya que Pedro Aquino fue descartado para el duelo que sostendrán este sábado frente al Monterrey. El mediocampista nacional presentó problemas musculares en los últimos días y el comando técnico habría decidido no arriesgarlo de cara al mencionado cotejo que se realizará mañana. En el equipo azulgrana no todo es color de rosa. El Barcelona logró vencer en la tanda de penales a un complicado Real Sociedad, lo que le permitió acceder a la final de la Supercopa de España. Sin embargo, en ese cotejo, el gran ausente fue el delantero argentino Lionel Messi. La pulga no está del todo bien, por lo que tuvo que perderse el choque contra la Real, y al parecer tampoco será tomado en cuenta para el enfrentamiento frente al Athletic Club, debido a que no estuvo presente en los entrenamientos del conjunto catalán este viernes.